El Harrier fue realmente un avión distinto en Malvinas. Su capacidad de despegue vertical le permitió en gran medida no sólo realizar las operaciones propias de un caza moderno, sino también las de un helicóptero. Esta cualidad facilitó a los británicos disponer de plataformas para armar en tierra. Una vez desembarcados y establecidos en las islas, contar con packs de Harriers operando desde tierra no era un objetivo muy difícil de conseguir. Dotados con los misiles Airwinder, no hubo en Malvinas ningún otro avión que pudiera equipararse a los Harriers, por tecnología y versatilidad. La capacidad de bison de estos aviones, que consiste en impulsar sus toberas hacia abajo y desacelerar bruscamente, hizo que los combates aéreos entre pilotos argentinos y británicos fuese sólo una escena que mostró el gran valor de los primeros, pero con escasas probabilidades para que obtuviesen éxito real.